¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? ¿Cómo está después de semejante travesía? Estoy bien cansado, pero contento por haber dado junto a mis compañeros, todos ellos, valientes y patriotas jóvenes, tiene un testimonio de que la soberanía no se reclama, sino que se practica y se milita, ¿no? Seguro, Jorge, cuéntenos un poquito cómo lo vivió usted, qué vio, qué se siente ahí en esa travesía. Lo primero que se siente en tres días de travesía es que los argentinos nos vemos privados de disfrutar de bellezas naturales absolutamente inimaginables fuera de los institutos turísticos apropiados por estos personajes que han comprado miles y miles de hectáreas, que incluso inscribiendo la ley argentina, hectáreas prácticamente de la policía, de la justicia y de la gobernación de Río Negro, porque no nos olvidemos que Lewy es la clásica o octava fortuna de Inglaterra y que además tiene otra estancia también de 18 o 20 mil kilómetros cuadrados que está sobre la costa atlántica y ahí tiene una pista de aterrizaje mayor a la de Aeroparque, es decir, más larga que la de Aeroparque. O sea que la ciudadanía argentina, además de la sendaria, estamos poniendo en evidencia que la Patagonia argentina está en peligro absoluto de ser perdida por la República Argentina. Jorge, ustedes sufrieron un ataque por parte de custodias del EIS. Tuvimos un ataque muy fuerte de 40 relúmeros encapuchados, manejados por el segundo de Neuvis, que se llamaba Batman, que además de amenazarnos de muerte, no dejarnos desembarcar en un lugar que es público, porque nosotros necesitábamos el camino de servidumbre, que estábamos desembarcando en un territorio que todavía no es Patagonia de Neuvis. Así que indudablemente este ataque fue planificado para no dejarnos ni siquiera y ponernos en riesgo porque estábamos en cinco botes infuables, en cinco kayaks, con nuestras bochinas y nuestros campamentos, y el kayak nuestro fue incluso pinchado, perforado, así que tuvimos que darle aire permanentemente durante esas cuatro horas, que fue lo que aumentó nuestro castancio al sol, con un sol incandar, y realmente en un momento de estación muy fuerte. Así que esto sucedió y obviamente dijeron que iban a venir al campamento de la otra cabecera del lago, donde estábamos nosotros, de noche a arrasarnos, y a partir de esa noche empezaron a cenar hispanos, que los tenemos grabados, que los tenemos grabados, y yo en realidad te lo estoy diciendo, estar solitamente registrados. Pero ustedes ingresaron por el camino de montaña, ¿no es cierto? Se llama camino de servidumbre, que es el camino de ellos, ellos plantean que es el camino que está abierto, ellos, Macri, y las autoridades dicen, bueno, entro en el camino de montaña, imagínense tres días, para que vaya una familia argentina al lago escondido, es absolutamente imposible, con todas las dificultades de ríos, laderas, montañas, que hemos tenido que superar, para poder llegar al lago soberanía, que todavía es dos lados antes del lago escondido, porque nos quedaba todavía el lago monte, y el lago escondido, o sea, que hay que pasar desde Wharton, hay que pasar al Cajón Azul, del Cajón Azul a la horqueta, de la horqueta a los laguitos, y de los laguitos al lago soberano, hasta ahí son 40 kilómetros, y todavía no pasaban 5 kilómetros más, para llegar al lago escondido, ¿no? Claro, o sea, no pudieron llegar. ¿Usted fue rescatado en helicóptero, Jorge? Sí, un adicóptero privado, que consiguieron los abogados solidarios, encabezado por el doctor Germano, y el doctor Silasón, más el piloto Reyni, que ante la comunicación que pudimos hacer, por un compañero que corrió prácticamente de noche, para dar a Víctor Bolsón, que corrió esos kilómetros de noche, por el bosque y la montaña, junto con la compañera Mariana, que después volvió con nosotros, realmente pudieron enterarse, porque los teléfonos fotograficos, nuestros, se estaban quedando sin batería, y teníamos solamente un horario quiso para hablar, y solamente cinco minutos. Así que el corte de por suerte llegó, y pudo llevarme al hospital de Ramón Carrizio, de la noche, ¿no? ¿Cómo lo encontraron, doctor, ahí? Bueno, ahí me encontraron deshidratado, y con baja de potasio, en función de estos elementos concorrentes, porque yo tengo un estado físico, soy en gimnasio diario, durante todo el año, todos los días, hago gimnasio, así que no tengo problemas físicos que se le da, pero esa tensión, cuatro de medio lado, bombeando aire para que no se deshidraten, callen, y obviamente, la agresión que estábamos sufriendo, me provocaron un mareo, realmente importante, que duró 14 horas, ¿no? Y doctor, ¿el resto de los compañeros llegaron al lado estornido? No, 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 a partir de esos episodios, no decidimos retrofrentar, sabían que ya estaban armados, la policía se le trababa el trámite, la policía que llegó estaba desarmada, fueron dos policías nada más, así que a partir de ahí se inició el repliegue, que llevó tres días también el repliegue de mis propios compañeros. Seguro. Doctor, ¿y usted qué opina de los dichos de la gobernadora de Río Negro respecto a que no era un tema de agenda, el tema del camino de servidumbre? Bueno, la señora de la Vila, que hay una de mis historias de Frente Grande, al revés de Néstor Kirchner, dejó todas sus convicciones y algo más en la puerta de la Casa de Gobierno, porque el camino en el cual el turismo podría ser al lado escondido, se llama el camino del Tacují, ya lo hicimos en la cuarta marca, está lleno de tranteras puestas por lego y nosotros asaltamos, así que ahora le he discutido grandes rejas desde la Ruta 40 para evitar el paso. Seguro. Doctor Rayín, ¿me acompaña en la radio mi compañero Claudio del Río? Claudio, saludos a todos. Sí, ¿cómo estás? Jorge, quería hacerte una preguntita, amiga, al respecto, escuchándote todo esto y lo dramático que fue esta situación, imagino la tensión y todo lo que pasaba, ¿no? Es un poquito haciendo lectura de todo esto que vos decís. Detrás de esto, más allá de esa pretensión de propiedad privada, de Lewis, como también por otro lado podremos hablar de Benetton, no está la intención concreta, real, del imperio de ir por los recursos naturales, del día de mañana a decir, bueno, esto es parte del patrimonio de la humanidad como reserva ecológica e instalar bases militares y demás, ya que estamos incluso cercanos a lo que es las Malvinas y todo lo que significan esos recursos para la humanidad en un futuro. en realidad esto es parte y como vos bien decís del diseño estratégico anglosajón que incluye Estados Unidos e Inglaterra que tiene que ver con Malvinas, las Islas de Hielo García, las Islas de Santa Elena y la Isla de Ascensión en el control del Atlántico Sur para la proyección sobre la Antártida General que es el único continente en los Estados y sus recursos naturales, la apropiación de la plataforma territorial Argentina Marítima que es en la Argentina continental que encontró el General Perón y la preservación de los espacios de los pasos bioceánicos que son necesarios en caso de guerra obviamente porque el canal de Seguro de Panamá se cierra. Así que estamos frente a un diseño estratégico que puede tener varias hipótesis. Una de ellas es la que voy a decir de los recursos naturales. Creo que esa sería la menor pero una hipótesis de máxima es que intenten separar la Patagonia Argentina del resto de la Argentina es decir constituir una nueva partición en la balkanización que hicieron en el siglo XIX y que llegó a que la patria grande latinoamericana fuese una suma de países que por sí solos son muy débiles y muy fácil de controlar. Es que en realidad este análisis que vos haces las pone a las dos de la mano o sea una cosa va sujeta a la otra ¿no? La obtención de estos recursos y la posibilidad de que la Argentina sea la Mesopotamia ¿no? Porque por otro lado tenemos también intereses muy fuertes por el litio y demás en el norte argentino. Así es yo creo que eso es correcto acá estamos sufriendo un proceso de colonización cultural económico financiero e institucional que solamente responde a los diseños estratégicos de Estados Unidos y de Inglaterra como es el patio frasero lo único que le queda a un mundo que cada vez es más multipolar y va aislando esa realidad que durante los últimos dos siglos dominó América Latina. Así que nuestra decisión política no solamente es mostrarlo a Levy sino también es mostrarlo a Levy que sirva para recuperar el sentimiento patriótico necesario para dar la lucha para reconstruir la patria grande de patria más que la grande que empezó a reconstruirse con Lula con Chávez y con Néstor Kirchner a la cual se creó el presidente Correa Lugo y Evo Morales y que hicieron de la posibilidad de una América Latina Unida a la cual hoy deberíamos ayudar necesariamente a López Obrador la posibilidad de dar una tendencia a futuro siendo parte del mundo multipolar. Y en este contexto geopolítico ¿no? En estas últimas repercusiones que tuvieron con las reuniones de Alberto con Putin y bueno y con con China también ¿no? Sobre todo incluso Putin que se expresó a favor de la Argentina en cuanto a la recuperación de su soberanía sobre Malvinas y demás o sea todo esto juega un rol no menor también ¿no? en la discusión geopolítica Ha sido muy valiente el viaje de de Alberto Fernando el presidente tanto que se existe y vos mirando los titulares de los medios hegemónicos del estado de centro de comunicación solamente hablan del enojo de Estados Unidos y de la exigencia del Fondo Monetario Internacional realmente son tan cipallos tan carayos que realmente no merece ayuda el señor Argentina quienes están promoviendo este tipo de acción la verdad que estamos frente a un escenario complejo en esta disputa que se da en el mundo y todo lo que tiene que ver con el sur como lo acabas de plantear vos es una cuestión estratégica que involucra los intereses de grandes potencias mundiales ¿qué lectura haces acerca del gobierno de no seguir visibilizando este tipo de cuestiones como lo que ocurrió con el lago escondido ¿qué lectura haces al respecto? nosotros vamos a ir hacia la cédula marcha y hemos fundado a partir de esta cesta marcha ustedes lo van a ver en los videos en el lago soberano hemos fundado la colonia permanente la colonia que le llamamos dignidad y que vamos a ocupar durante toda la etapa estival para que el pueblo argentino sepa que en el lago soberano a poco a poco de andar en el lago escondido hay un lugar para ir a estar y a partir de ahí poder acceder a los lago escondido de acuerdo a lo que son las normas vigentes de la constitución nacional no puede haber cursos de agua ni espejos de agua en mano de ningún tipo de propietario recién Rosana Matarolo hacía alusión acerca de un fallo judicial que planteaba esto que vos acabas de decir ahora pero no hacen no hacen caso a esta determinación que plantea la justicia que va de la mano de esto que vos estás planteando esto que implicaría una es parte de esa reforma judicial que tanto se pide como la marcha que hubo recientemente del 1S y que tampoco sigue teniendo la repercusión que tendría que tener en los medios la movilización popular la comunidad organizada la militancia es lo que cambia la ecuación de poder así que lo que se hizo antes se va a volver a hacer esa movilización que permitió derrotar el 2x1 esa fuerza de Néstor Kine para echar a una corte sobre una corrupta va a volver a suceder más que tan atentable porque la descolonización del país es nuestro proceso revolucionario de migración nacional que necesariamente tenemos que recordar esta famosa frase de Alberto que realmente tuvo un impacto muy importante en este encuentro con Putin cuando planteaba que Argentina debe tomar distancia del fondo y de Estados Unidos en medio de este conflicto que estamos en el marco de lo que es la geopolítica vos entendés que bueno que es una frase que se va a sostener o va a ser como ha sucedido que se yo en cosas más pequeñas lejos de esto la cuestión de no sé Vicentín y algunas otras cuestiones más que es como que se amagó y después se fue para atrás ¿qué lectura haces de esto? La política es un juego de tensiones en donde se verifican necesariamente la musculatura es decir la capacidad de cada uno de los contendientes en tener capacidad de poder tomar decisiones soberanas la Argentina viene de un periodo que ha sido amputada en su soberanía y nuestra primera responsabilidad es recoger la soberanía nacional en el marco de la patria grande y instalarnos en el mundo multipolar como ha hecho Alberto Fernández en la ciudad y el Frente de Estados tendría que ampliarse para tener cada día mayor cantidad de argentinos dispuestos a luchar por la patria oye ya habla Francisco José Arguello integrante del programa te quería hacer una pregunta amerita una intervención federal en Río Negro por todo lo que está pasando en los lados pandidos la convivencia política obviamente la meditaría porque el Río Negro está manejada por Lewis se sabe la verdad pero no te olvides que perdimos las últimas elecciones por lo tanto el campo de disputa hoy está absolutamente asimétrico y reconstruirlo significa dejar de mirar para el costado y identificar claramente al enemigo para saber dónde estamos parados desgraciadamente los medios dejaron de estar de comunicación y esto también crea sentido en el espacio simbólico crea sentido en la consciencia y la comunidad del pueblo y nosotros tenemos que reventarlo a partir de acciones como esta y de mucha ventaja a la vecina seguro Jorge te agradecemos muchísimo la comunicación con Pateando Barrios y bueno orgullosos de que hayas estado en esta gesta a pesar bueno de los contratiempos pero orgullosos de que hayas estado ahí y que te hayas animado pero la verdad que no es fácil y orgullosos de que siempre nos acompañe en nuestro programa también la verdad que es un orgullo tenerte conmigo para que se guste les mando un abrazo fuerte y muchas gracias por convocarme son muy generosos muchas gracias muchas gracias Jorge pasó el doctor Jorge Rayil por Pateando Barrios y acá nuestro gran abrazo al doctor porque realmente si como dijo Claudio siempre que lo convocamos está presente y la verdad que es un gusto un lujo un lujo a la nota gracias